Adán 13 es el pecado original de Adán y Eva un pecado de orgullo. Adán 13 fue el pecado de Adán y Eva un pecado de orgullo, 6 minutos. Fue el pecado original de Adán y Eva un pecado de orgullo. Echemos un vistazo a lo que nos enseña la fe católica sobre Adán y Eva. Por lo tanto, reciben en su creación una gracia original de presencia intensa y profunda de Dios. Reciben, según esta presencia de Dios, una perfecta lucidez de su inteligencia, es decir, que saben, desde el punto de vista de la sabiduría, lo que hacen en la tierra y lo que deben hacer para obtener la eternidad, la visión beatífica. Por otra parte, esta gracia original invade tanto su ser que no pueden pecar por debilidad. Controlan perfectamente su sensibilidad, su cuerpo, sus impulsos, no los hay, están ordenados, simplemente, porque naturalmente, lo que su inteligencia quiere, su voluntad elige. Y su estado original es una presencia de Dios en una amistad tierna y concreta, en un corazón a corazón, que los hace libres, porque son felices y que al mismo tiempo tiene ciertas desventajas, como, por ejemplo, mientras son seres libres, no pueden hacer lo que quieren, cuando quieren, en todos los sentidos. Por ejemplo, el amor implica fidelidad y por tanto, cuando hay amor, necesariamente hay en algún lugar, ciertos límites que el propio amor pone. Aún así, como el amor es libre, Dios quiso que Lucifer pudiera acercarse a ellos y les dio el conocimiento perfecto para resistirlo. No son ingenuos cuando se trata de Lucifer. Tampoco son débiles. Por eso su pecado compromete su responsabilidad. Hay que mirar entonces lo que dice el texto del Génesis, que les ofreció Lucifer. Pues bien, les ofreció, en una mezcla de verdad y mentira evidente, un apartamento modelo, como diríamos, lo que llamamos el misterio de la iniquidad, es decir, el motivo de su profunda revuelta. Y el texto es claro. Entonces no podéis comer de ningún árbol del jardín. Esto significa que señala los límites impuestos a su libertad, a su presencia de Dios, a su presencia ante Dios, al amor de Dios. Y Eva respondió, pero sí podemos comer de todos los árboles del jardín, pero sólo del árbol del conocimiento del bien y del mal que está en el centro del jardín, no podemos comer de él. Algunos decían, el conocimiento del bien y del mal significa que están en la ignorancia, son niños, ni siquiera saben qué es el bien y el mal. De hecho, es más bien conocimiento en el sentido bíblico, el hecho de adherirse voluntariamente al mal, que se sabe que es malo, en relación con lo que Dios quiere, y de decidir que algo que es bueno, es otra cosa, y más bien un demonio. Es decir, ser uno mismo el determinante de lo que es bueno y de lo que es malo. Ahora lo que Dios ha puesto como bien y como mal, como bien primero, es la humildad y el amor a Dios, el amor al prójimo. Así vemos, hay, diría yo, un límite interno que se debe a la propiedad de lo que es el amor, el amor no traiciona. Entonces Lucifer continúa, en absoluto, si comes de ese árbol, no morirás. Pero Dios sabe que si lo comes se te abrirán los ojos y serás como dioses, libres de elegir el bien y el mal. Hay algo de verdad en eso. Ser uno mismo la medida del bien y del mal es una propiedad propia de Dios. Él es el estándar del bien y del mal. Estaba mintiendo Lucifer cuando les dijo que no morirás. Sí, estaba mintiendo. Respecto al verdadero significado de la palabra muerte. Si traicionaran su confianza en Dios, que había determinado el bien y el mal para ellos y obedecieran con humildad, perderían la presencia de Dios, lo que se llama muerte espiritual. Esto es pecado mortal. Entonces Dios desaparece de sus corazones y de sus conciencias. Pero por otro lado, si Dios verdaderamente se retira, porque ellos eligieron libremente, también retira lo que sucede normalmente al final de la vida. Debería haberlos llevado al cielo sin que murieran. Un poco como vemos en una epístola de San Pablo que dice que la última generación del mundo no morirá. Si Dios se retira, deja que la biología siga su curso naturalmente y así pasan por una muerte física. Entonces es real lo que dijo Dios pero lo que dijo Lucifer también es real en parte, no morirán, porque aunque pasen por la muerte física, hay vida eterna, en el infierno, que propone Lucifer. Este infierno que llamará reino del amor propio, de la libertad, obviamente llevado al punto de rechazar la humildad que Dios propone y luego exaltar el amor al prójimo. Es la exaltación de uno mismo, del propio egoísmo, del propio orgullo. Pero vivimos allí para siempre. De hecho, es una muerte eterna, dice el cielo, pero Lucifer tiene razón material al decir que estamos vivos allí, porque allí permanecemos libremente. Entonces sabemos lo que pasó, Eva encontró muy interesante esta idea de ser dueña de uno mismo sobre el bien y el mal, y pecó. Adán la siguió, por amor pero también con lucidez. Adán no es débil. Es capaz de tener lucidez, tan fuerte como Eva. Y su acto fue completamente controlado. Esto significa que, de hecho, ellos son responsables de ello. El pecado original es un pecado personal. El único problema es que como ellos son los patriarcas de la humanidad, lo que creen que es el bien que ellos mismos eligen, que es el bien, lo eligen para nosotros, nos eligen libres, tan separados de Dios en nuestra concepción. Ya no habrá la presencia de Dios cuando seamos concebidos. Es la elección de Adán y Eva, es lo que llamamos pecado original y Dios lo respeta en todos los descendientes de Adán y Eva, que por tanto son concebidos, sin una presencia íntima de Dios, como él la hubo en el jardín del Edén. Gracias por ver el video.